Bueno, estamos partiendo un segundo semestre muy complejo en materia cambiaria porque el Banco Central tiene actualmente reservas netas en terreno negativo por cerca de 7 mil millones de dólares en el marco de una negociación con el FMI que se ha ido extendiendo mucho más de lo que el propio gobierno probablemente esperaba. Lo único cierto es que hasta ahora se incumplieron dos de las tres principales metas que tiene Argentina con el FMI en el primer trimestre. Esto es toda una novedad. Si bien el año pasado entendemos que no se cumplió el espíritu de ninguna de ellas, bueno, a los ojos del FMI sí se cumplieron, pero esto no ocurrió en la primera parte de este año y esto es una novedad. Y en el segundo trimestre tampoco se cumplieron las metas. En este caso las tres metas según nuestras estimaciones. Entonces la negociación con el FMI parte de ese principio, que se incumplieron las metas y que el acuerdo tiene que ser recalibrado bajo el argumento principalmente del impacto de la sequía. Esos 20 mil millones de dólares que no te genera en exportaciones el agro este año tiene un impacto múltiple en la economía y exige que el acuerdo sea recalibrado. Entonces esas negociaciones son muy importantes porque tienen que destrabar los 4 mil millones de dólares que el FMI tenía que darle a Argentina por el cumplimiento de las metas del primer trimestre, porque ese desembolso es fundamental para poder seguir pagándole hacia adelante a la FMI, sabiendo que a finales de julio tenemos un vencimiento de cerca de 2.600 millones de dólares y actualmente los derechos especiales de giro, esta moneda que nos da el FMI en las reservas del Banco Central son cero para pagarle. Entonces es fundamental que este acuerdo se cierre rápidamente porque además entre que el staff del FMI te aprueba vos el acuerdo y después viene el directorio, el board y te aprueba el desembolso, suelen demorarse entre 15 y 20 días. Por lo tanto, si el gobierno quiere cerrarlo antes de los próximos pasos es fundamental que se aceleren las negociaciones.